Bienvenidos un día más al canal de Judith Catala, donde tus sueños empresariales se hacen realidad y hoy estamos en Palma de Mallorca con Nadia Nemer. Voy a preguntarte, últimamente ya no presento yo, dejo que os presentéis porque sé que es durillo y tenéis que pasar por eso. ¿Quién es Nadia Nemer? Bu, qué pregunta más difícil es. Esa más difícil, ya empiezo. Me hace el recuerdo a los elevator pitch, tal cual, que tienes que describirte. Pues, Nadia Nemer es boliviana, orgullosamente boliviana, de raíces libanesas y croatas. Es marquetidiana, viajera y sobre todo amante de la organización de eventos. Y de la organización de eventos tenemos unos eventos chulísimos que organiza Nadia, que si nunca habéis ido tenéis que ir, que es Woman Rocks, Marketing Rocks, ¿alguienes alguno más? ¿Tienes workshops también? Sí, workshops, pero sobre todo esos dos eventos. Marketing Rocks, que es el congreso más grande de marketing de las Islas Baleares. Y luego también Woman Rocks, que a día de hoy se ha convertido en una gran comunidad de mujeres de habla hispana. ¿Mujeres empresarias, mayormente? Sí, mujeres emprendedoras. Emprendedoras. Genial. Quiero preguntarte, porque la mayoría de los que nos están viendo deben pensar, bueno, esto de los eventos no es para mí, porque yo soy una pequeña empresa o porque quizá no soy tan grande. Esto de los eventos es para las multinacionales, seguro que tienen esos pensamientos limitantes. Entonces, ¿eventos es marketing o tú lo consideras marketing? Sí, la verdad es que es una pregunta que me hacen muchísimo, no solo pequeños empresarios, sino también grandes empresarios. Generalmente el concepto de evento está relacionado con más un evento social, que es lo que más conoce la gente realmente. Pero sí que existe una parte del marketing que se llama event marketing o marketing de eventos, que está justamente enfocada en presentar una marca o en darle, en que todo el evento vaya alrededor de una marca principalmente. Entonces, eso es event marketing, que sí es marketing de eventos. ¿Y qué beneficios puede tener una marca al hacer un evento? Pues yo siempre he creído que la parte de experiencia y evento juntas son como una explosión, ¿no? Al final. El que una marca cree un evento tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, las ventas, que aunque mucha gente cree que no, tener al cliente face to face, cara a cara, ayuda muchísimo a que puedas ver su reacción, que te pueda comprar directamente, que te desvirtualice. Hoy en día que estamos en ese mundo online tan, tan grande, que te conozca más, que puedas tener un feedback mucho, mucho más grande. Y también yo creo que la difusión es muchísimo más grande que cualquier otro tipo de, vamos, de marketing. Entonces es branding también. Es branding, sí. Para mí son muchísimas cosas, pero sobre todo es el tema de la difusión. Un evento te puede ayudar a, vamos, a salir en muchos medios, a que mucha gente hable de ti. Vamos, que lo que digo, es una explosión de muchas cosas. Marketing experiencial y eventos, ¿cómo se fusionan estos dos conceptos? ¿En los eventos siempre tienen marketing experiencial o siempre son marketing experiencial? ¿O puede haber un evento que no sea marketing experiencial? Yo no consigo un evento sin experiencias, pero bueno, básicamente el marketing experiencial es una rama del marketing que se dedica a toda la parte de experiencias, de que el cliente disfrute a través de todos sus sentidos una parte del producto o servicio que estamos ofreciendo. Y dentro del marketing experiencial aparece lo que es el event marketing, el marketing de eventos. Yo personalmente no concibo un evento que no tenga experiencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar todo muy cuidado, no solamente a nivel visual, que hoy en día estamos en la era visual. Toda la parte de videos, contenidos, fotografía es muy importante, sino también cuidar mucho el contenido del evento. ¿Qué vamos a ofrecer a nivel educacional? Bueno, todo lo que tengas que ofrecer si vas a hacer una presentación de producto o vas a lanzar algo o simplemente es una conferencia, un workshop, lo que sea, que el contenido también sea de valor, no solo la imagen, eso es muy importante y eso forma parte del marketing experiencial. Justamente mi siguiente pregunta iba a ir por ahí, ¿qué es más importante? ¿Qué crees que es más importante? ¿El contenido que das o la experiencia que se llevan en el sentido de que todo sea bonito, de que se emocionen? ¿Qué crees que...? Yo creo que todo es un pack. Claro. Sí, todo es un pack, porque tú no puedes ofrecer algo muy bonito, pero con un contenido vacío. Yo siempre esto lo relaciono mucho a muchas empresas que por fuera son preciosas, pero luego si rascas no encuentras una historia, no encuentras ese storytelling tan famoso que conocemos todos los de marketing. Y entonces al final lo importante es que crees un contenido sólido, una base sólida y que luego lo adornes, que quede bonito. Entonces ambas partes son importantes, pero el contenido es vital. Genial. Y siempre tenemos súper buenos contenidos porque tienes ponentes muy buenos en Marketing Rocks, en Women Rocks... Ya le he fichado para el próximo. Está fichada, está fichada. Además he de decir que esto no lo he dicho. Nadia es la que nos organizó Crecimiento XL y espero que siga organizando los próximos Crecimiento XL y que vaya... Fue un evento muy chulo, estuvo muy bien. Sí, yo te lo tengo que agradecer porque fue todo perfecto, rodado y eso es justamente lo que quiere una persona que organiza un evento, ¿no? Que organiza, no me refiero a la organización que es tu labor, sino que la creación de un evento al final yo lo que quería era tranquilidad, salir allí, disfrutar de la gente que estaba allí y gracias a ti fue todo súper rodado. Por ejemplo, en Crecimiento XL había un fondo educacional 100%, ¿no? Porque eran diferentes ponencias para que los empresarios aprendieran y tal, pero también había una experiencia de cómo entraban al escenario, por ejemplo, por la parte de atrás. Cada ponente tenía su tipo de música. Cómo se hacía la parte un poco del networking, ¿no? En el coffee break. De qué manera estaban puestas, de alguna manera, el escenario. Todas esas pequeñas cosas que al final son detalles, son muy importantes para un evento porque aunque muchas veces... Bueno, yo soy una obsesiva de esto, pero aunque muchas veces tú crees que el cliente no se da cuenta, se fija en todos los detalles. Y unas personas en unas cosas y otras personas en otras. Entonces, al final hay que cuidarlo todo, yo digo, desde el principio hasta el final. Sí, sí. De hecho, fue así. Y el final fue igual lo más, ¿no? En nuestro momento lo más... Este final fue muy top. Que hicimos para... La gente me lo ha dicho mucho. Sí, es que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Cuando tú ves a todas las personas grabar con los móviles, para mí esto es como... Ah, les hemos emocionado. Es una buena sensación cuando la gente graba. Sí, sí, sí. Porque les ves que están ahí. Yo veía el momento que hicimos todo el tema del confeti, todo el mundo saca los móviles y graba, ¿no? Yo digo, disfrutar no grabéis, pero bueno, que al final está muy bien. Mira, apunto esto y apuntároslo también. Cuando hacéis un evento, si veis a la gente grabando con móviles, es una buena señal. Sí, sí, sí. La verdad es que... Y que lo hemos hecho bien. Sí, sí. Hoy, ya no solo el tema de los móviles, ¿no? Sino que hagan muchas fotos, que lo compartan también. Al final es muy importante que lo compartan. Porque así tú sabes que luego vas viendo un poco la visión de las personas en las redes sociales. Es lo que te decía, no todo el mundo se fija en otras cosas. Yo, sobre todo en los eventos, me voy fijando que hay personas que se han fijado en la comida. Por ejemplo, en Mallorca es muy importante esto. Tiene que estar perfecta, de alguna manera. Otras personas más el adeco del escenario. Otras personas les ha gustado más un ponente u otro. Entonces, también tienes que pensar qué tipo de evento estás haciendo. Un poco para todos los públicos o un público muy específico. Depende un poco el tipo de evento que vayas a hacer. Y, Nadia, dime. Imagínate que un pequeño empresario... Bueno, vamos a poner una pyme. No un pequeño empresario, sino una empresa que igual factura 100.000, 200.000. ¿Podrían hacer un evento? Que igual se piensan, no, pues esto es para... Antes hablábamos de Ikea, que tú habías estado haciendo marketing y experiencias para ellos. ¿Eso es solo para ellos o ellos podrían montar un evento? Porque muchos de ellos se estarán preguntando ahora mismo, igual podría hacer un evento. ¿Es el momento o hay algún indicador de que es el momento para hacer un evento? Yo creo que cualquier empresa o marca personal, porque también pasa mucho, puede montar un evento del tamaño que sea. Desde un pequeño workshop, una pequeña reunión con sus clientes o con sus no clientes, hasta eventos grandes como crecimiento XL o presentaciones de productos. O sea, cualquier persona puede montar un evento. Puede ser más caro, más barato, pero lo puede montar igualmente. Hoy en día los eventos están de moda. Yo siempre lo digo, yo veo toda la gente que vende online que está montando eventos. ¿Por qué? Este año sobre todo ha sido un boom enorme. Es que el event marketing está de moda y al final, es lo que te decía, tiene justamente ese contacto directo con el cliente que te permite ver su reacción, que te permite venderle más, que te permite generar más, sí, sobre todo interacción. Pero sí, cualquiera lo puede hacer. Y espero que esto vaya creciendo, porque en Estados Unidos es una locura. La gente va, todos los empresarios van al año a más de un evento y aquí hay gente que no ha ido a un evento en su vida. Digo, ¿cómo puede ser? Claro, yo no lo entiendo. Me cuesta creer. Igual estamos cambiando el mercado y estamos ayudando a este cambio. Igual tampoco había tanta variedad antes. Poco a poco. Yo creo que este año en España ha habido muchísimos eventos, sobre todo de los emprendedores online. Muchísimo. Y bueno, se está haciendo poco a poco más congresos de marketing. El tema de las comunidades de mujeres emprendedoras, en mi caso, por ejemplo, ha avanzado muchísimo. También ha ido muy acompañado de un cambio social. Claro. Empujado. Y qué bien, la verdad. Y también se están haciendo pequeñas cosas, presentaciones de productos. Mucho también he visto. Y vamos, pero yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Nueva York y aluciné. O sea, justamente fui a una formación de event marketing. Y hay tiendas porcelanosa, que es una tienda, bueno, no sé si la conocéis, pero es de tema de azulejos, encimeras y todo esto. Cada día tiene un evento en la tienda. Todos los días. O sea, hay una agenda de hoy un chef va a pintar una encimera con chocolate. Al día siguiente hay otra experiencia y otra. Entonces, obviamente es Nueva York. No vamos a comparar Palma de Mallorca o, bueno, yo compararía Madrid o Barcelona a un nivel tal. Pero cada día tienen diferentes experiencias. Y tienen una persona que es un event maker que se dedica cada día a eso. O sea, yo, increíble. Sí. Bueno, es que al final lo que decíamos también es branding, ¿no? Es hacer que tu marca sea más exclusiva, que la vean como algo que, ¿no? Como una marca que prepara cosas diferentes, que hace cosas diferentes. Algo que está pasando mucho ahora es que, como todos compramos online, las tiendas están dejando de vender también. ¿Qué pasa muchas veces? Sara, tú vas, te mides todo y no vas y pagas. Luego te lo compras en tu casa. Bueno, esto lo hacemos todos. Entonces, y muchas veces incluso no, lo compras y lo devuelves online. Las tiendas, al menos en Nueva York, lo que he visto un poco a nivel tendencia también, es que están creando experiencias dentro de la misma tienda, tipo la tienda Kiko Milano de maquillaje, por ejemplo. Tú vas a la tienda y están los maquilladores, hay experiencias para que puedas probar todos los productos, cada día viene un maquillador famoso distinto. Entonces, tú vas tal y directamente en la tienda puedes comprar online. O sea, hay unas máquinas preparadas y tal. Entonces, así están generando marketing de experiencias, event marketing dentro de la tienda y están llamando a los consumidores para que entren. Porque si no, cada vez con internet es mucho más complicado. Las marcas están enfocándose muchísimo a, vamos, por este camino. Es decir, según lo que comentas, también puede ser para empresas que vendan producto. Que no solo, porque tendemos a pensar, pues eso, congresos o algo que es más servicio, educacional. Pero, por lo que dices también, cualquier persona que nos esté viendo y que tenga una tienda donde venda producto, podría hacer marketing de experiencias. Sí, yo por ejemplo, aquí en Mallorca trabajo con una tienda de productos gourmet. Tiene diferentes productos de varias marcas de España. Y hacemos varios eventos, la verdad, al año. Entre esos, tenemos un calendario mensual donde traemos un chef bastante conocido de Baleares. Y él cocina algo especial con los productos de la tienda. Entonces, la gente viene a los talleres y también se genera. No tiene como una ola de cocina la tienda. Entonces, se genera, hacemos un poco conocer a la gente la tienda. Y luego hacemos presentaciones de varios de los productos de la tienda también a diferentes grupos. Por ejemplo, un grupo de empresarios hombres que les gusta el tema de la carne. Entonces, ellos tienen muy buenas carnes. Hacemos como una degustación. Que siempre se pueden crear cosas nuevas para llamar la atención de los clientes y vender más. Esto está clarísimo. Y los eventos son la clave. Ya te digo, productos, luego servicios. Es que ahora mismo así, por ideas, vamos, muchísimas. Sí, sí. Y ahora muchos de ellos también se estarán preguntando, ¿cuánto cuesta hacer un evento? Bueno, esto depende. Esa es una pregunta un poco tricky, ¿no? El dinerillo. Claro. Yo siempre digo que, y lo voy a contar aquí, el primer evento que hice por mi cuenta, o sea, no para nadie. Yo quería tener un evento propio de marca que fue Marketing Rocks. Entonces, tiré de contactos y colaboradores y me costó 500 euros. Siempre lo digo. O sea, muy, muy barato. Lo que no pagas con dinero, lo pagas con horas, ¿no? Y contactos. Bueno, si tuviera que decir las horas que he echado, vamos, eso no hay valor. Pero a nivel de coste, me costó 500 euros. Hay muchas maneras de colaborar. O sea, no solamente tienes que pensar en, voy a hacer un evento, me va a costar, no sé, 5.000, 10.000 euros. Si no pensar en, bueno, por ahí, no sé, voy a gastar este dinero, pero es una inversión a nivel publicidad. Claro. Te puede generar muchísima más conversión que pagar una página en un periódico o en una revista, ¿no? Es un altavoz más grande. Y puedes colaborar con marcas. Colaborar con, yo qué sé, si eres, por ejemplo, esta tienda de productos gourmet, llamar a la marca o una vino, por ejemplo, una vinoteca que te traiga el vino, otro que tal, y puedes reducir los costes. Dependiendo del tipo de evento que vayas a hacer, hay unos precios u otros, pero siempre se pueden crear sinergias. ¿Las marcas están dispuestas a poner dinero o producto para eventos? Sí. Depende también qué tipo de evento vayas a hacer, ¿no? Yo creo que esto viene ya un poco en la parte de la conceptualización del evento. Cuando tú diseñas tu evento, ¿no? O sea, yo quiero hacer, por ejemplo, crecimiento XL. Haces crecimiento XL, es más de formación tal, tienes que pensar a qué marcas les puede interesar este tipo de público. Igual Coca-Cola no, pero igual otro... Sí, igual Coca-Cola no, pero igual alguien que vende aplicaciones móviles, pues sí le interesa porque el público es infoproductor o le interesa de alguna manera, y entonces sí que puedes hacerte una lista de posibles colaboradores o patrocinadores y ofrecerles. Yo creo que hoy en día todo el mundo está abierto a las colaboraciones y creo que hay que probarlo. Total, el no ya lo tienes, yo siempre lo digo. Así que esto es muy importante. Y para el tema de patrocinios, que esto me lo preguntan mucho, por eso, hay que trabajar con bastante tiempo. Sobre todo, las empresas cierran sus presupuestos de marketing entre octubre y diciembre. Entonces, si vais a hacer un evento, tenéis que mandarles entre octubre y diciembre, porque si no, si mandáis a partir de enero o febrero, las empresas te dicen, ya he cerrado el presupuesto, no te puedo dar dinero. Esto me lo apunto, ¿eh? Para crecimiento. Para ti. Que cuando contactamos con Nadia nos dijo, pero ¿cómo me vienes, hija mía de mi vida, a un mes del evento? Algo así. Un reto, ¿eh? Todo un reto. No, pero la verdad es que sí. O sea, hay que tener el tema de los patrocinios. Siempre tienen guardado un poco para algunas acciones, pero si vas a ir con patrocinios muy grandes, estoy hablando de más de 5.000 euros de patrocinio, tienes que ir entre octubre y diciembre. Antes de las Navidades, por supuesto. Entonces, de ahí puedes pedir, bueno, lo que tú creas. Hay que prever ya los eventos futuros que vayas a hacer durante todo el siguiente año para esto, ¿no? Sí, y pensar y decir, bueno, pues a mí me interesa esta marca, que colaboremos y tal, pues en octubre preparo el presupuesto y se lo mando para el siguiente año. Lo que digo, siempre guardan un poco de dinero, pero para patrocinios principalmente de más de 5.000 euros es importante hacerlo así. ¿Cómo hacen los patrocinios? ¿Te lo pagan por este evento, supongo, no? ¿Todo el mundo? No. ¿No? Esto, muy mal. ¿No? No, sí, lo que tienes que hacer es, bueno, lo que suelo hacer yo, la verdad, es, hablo con el patrocinador, se firma un contrato, por supuesto, y luego, después de la firma del contrato, a los 10 días, tiene que ingresar el patrocinio. Porque si no, muchas veces... Así tú ya tienes el dinero para poderlo invertir, claro, para hacer el evento... Primero, a ver, hay empresas que no tienen esa filosofía, pero generalmente con las que yo he trabajado me funciona perfectamente así. ¿Qué pasa? Si hay alguna empresa que te dice después, puede haber problemas, porque por ahí alguna vez la empresa te dice, oye, no me has cumplido o no me ha gustado, y por ahí tú lo has cumplido, lo has hecho bien, pero ellos se pueden hacer los locos. Sí, por eso, pues yo siempre digo que te cubras con un contrato y que si puede ser, pidas que después de los 10 días de la firma del contrato se te haga el patrocinio. Lo mismo con el tema de la organización de eventos, es decir, a mí, por ejemplo, los hoteles o cuando voy a contratar salas, siempre me piden que 5 días hábiles antes del evento ya esté absolutamente todo pagado. Entonces, al final funciona un poco así. Vale, Nadia, ahora ya tenemos los patrocinios, ya sabemos un poco de qué va el mundo de las experiencias de los eventos. Ahora vamos a la parte de organización, que tú sé que eres, siempre dices, yo soy muy alemana en esto. Y ya es, siempre sale bien porque eres muy, que todo está a tiempo de perseguir. Y te quería preguntar cuáles son las claves para hacer un evento perfecto, pero le voy a dar la vuelta y te voy a preguntar cuáles serían las claves para hacer un evento desastroso, o sea, qué es lo que podría salir mal, que por eso tú vigilas y sabes que es en lo que fallaría todo el mundo, si se quieren organizar, por ejemplo, ellos mismos el evento, en lo que sabes que seguro van a fallar porque todo el mundo falla. Pero es que, claro, depende el evento, pero en general vamos a hablar como si fuera un evento genérico. Sí, exacto. Vale, pues primero la venta de entradas. Si vais a hacer un evento que tenga venta de entradas, dependiendo de dónde lo vayáis a hacer, hay que sacarlo con un tiempito de antelación. Esto nosotros fallamos ahí, de crecimiento lo hicimos muy, muy bien. Si, por ejemplo, vas a hacerlo, no sé, vosotros estáis en Barcelona y lo vais a hacer en Madrid, pues un mes y medio o dos de antelación bien y darle muchísima caña a través de redes sociales. O sea, mucha, mucha, mucha. Y luego si tenéis otros canales de comunicación también. Para mí es muy importante afiliarse con un medio de comunicación, o sea, que sea tu socio, ¿no? Porque un medio de comunicación tiene mucha fuerza y si te unes a un medio de comunicación te puede ayudar un montón, ya sea una radio, un periódico, una revista, algo especializado en el sector que estás haciendo el evento. Después, el tema de la sala. Con mucha antelación hay que reservar también las salas, sobre todo en ciudades grandes, porque no siempre hay disponibilidad. Es verdad, es un horror. Y los precios son una locura. Entonces, hay que buscar con bastante tiempo la sala, los espacios, ir a visitar, hacerte una base de datos de espacios y sitios que te gustan donde vas a realizar tu evento. Si fuese un evento de componentes, es muy importante perseguirles mucho. Aquí vamos a cortar el vídeo, ¿no? Sí. No, es complicado, pero la verdad es que hay algunos que te lo entregan todo antes, pero yo soy la primera que yo como componente, yo para mi propio evento lo acabamos también muy justito, porque todos vamos muy liados. El tema de las presentaciones hay que tener mucho cuidado porque tienen que estar primero todas bien, luego algunos te ponen muchísimos vídeos, fotos, grabaciones. Yo siempre digo, mientras más sencilla sea, mejor. No simple, sencilla. Entonces, hay que pedirles presentaciones sencillas que no tengan 100 diapositivas que sean pesadas, que luego no se lean, todas que estén en un formato bastante normal o que si tienen Mac, que esto pasa mucho, te las den en PowerPoint y en la Keynote para tener las dos versiones y luego hacer la prueba siempre el día antes con el equipo técnico para ver que no falla nada, que todas las presentaciones van bien y que a último momento que no vas a estar corriendo por la presentación de alguien. Imagínate parar un evento porque no hay presentación. Te mueves. Esto es suicidio. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué más? Luego, cosas que pueden fallar. Bueno, el tema de la comida, yo tengo que reconocer que a mí me ha fallado muchas veces porque al hacer eventos en toda España no siempre trabajas con el mismo proveedor. Creo que hay que hacer un tasting, digamos, antes del tema de la comida. Es muy importante porque en España nos encanta comer y criticamos mucho si no es perfecto. Entonces, es importante esta parte de la comida también. Al final es una tontería porque la gente no va a comer, va al evento, pero igual por una tontería sí la reputación del evento se te puede... No, yo he escuchado comentarios de eventos míos también y que al final uno tiene que asumir el error y ir mejorando. Claro. De decir, el evento era maravilloso, los ponentes, la sala perfecta, el hotel, pero la comida en plan... Y ya por eso hay que recordar que la gente está pagando un dinero y al final en ese dinero entra todo si vas a tener comida, decoración, contenido, ¿no? Eso es muy importante. ¿Entonces pasáis un test luego de si les ha gustado o si no? A las personas. A las personas. Sí, yo mando a la base de datos un poco si les ha gustado o no, pero también comentan en el mismo evento. Tenemos... La gente comenta y no se callan, ¿eh? O si no les ha gustado un ponente, si no. Luego para mí es muy importante, y esto creo que es bastante obvio, pero mucha gente no lo piensa, haber visto las ponencias antes de los ponentes. ¿Qué significa? Que si tú vas a contratar a alguien o vas a llamar a alguien para tu evento, que sepas cómo habla. Porque muchas veces hay gente que va a su evento... Sí, y dices, pero ¿a quién he llamado? ¿Sabes? Que por ahí no sabías. Entonces, para la gente que quiere ser ponente, que siempre lo digo, es importante que se graben, que suban vídeos a sus canales de YouTube y tal, para que los que organizamos eventos podamos ver un poco, sí, la calidad del ponente. Y luego firmar contratos con todo el mundo. Yo en esto soy bastante rigurosa, creo que es muy importante tanto con los ponentes como no, porque es muy importante que los ponentes te ayuden a dar difusión al evento. Entonces, tú en el contrato les pones, pues tienes que subir stories tantos, o un mínimo de, tienes que compartir tal, porque muchas veces si no lo haces así... Ya, nada. Sí, esto se difumina, como digo yo. Entonces, es importante trabajar de esta manera. Y luego, nada, disfrutar, pasarlo bien. Yo siempre digo que el organizador no esté serio. Mi pareja siempre me dice que a veces yo estoy como muy así, porque estoy controlando. Hay que relajarse un poco. Y ya está. Creo que esas son las cosas que pueden salir peor, digamos, a nivel de evento. Pero en general, bueno, no lo sé, quizás porque yo lo hago, pero creo que es algo divertido. Así viendo los puntos, los he visto todos bastante reflejados en lo que nosotros estábamos haciendo mal y que corregiste a tiempo para que saliese un evento muy chulo. Bueno, hay que cuidar un poco, ¿no? Y el próximo espero que sea mejor. La cuestión es que yo lo pensaba. Evidentemente, seguro que hay eventos mejores en el mundo, pero para mí fue tan especial, tan bonito, tan... Había tanta conexión con el público, pero al final es gente que me sigue desde hace tiempo y que había muy buena conexión. Y yo ni pienso, ¿podré lograr eso? Porque además era mi cumpleaños y lo celebramos ahí. ¿Podré lograr eso otra vez? Es complicado cuando dejas un listón alto superarlo. Sí, siempre hay... Yo creo que cada evento tiene su esencia. Yo que he ido haciendo varias ediciones, por ejemplo, de Marketing Rocks o de Women Rocks o de eventos de clientes, la verdad es que cada edición tiene su algo especial. O un ponente que sorprende más o alguien que menos. A mí a veces hay gente, me vienen los eventos, oye, Nadia, esta edición me ha encantado. Y me parece extraño a veces. Y la otra no. Es como... Pero me dicen, no, sí, pero esta ha sido como... No sé si yo estaba más relajado o más... Depende un poco. De la persona también. También los espacios cambian mucho. Yo siempre voy cambiando de espacios para los eventos. Entonces, a veces el espacio hace algo muy especial. Por ejemplo, hoy estamos en un espacio donde hemos hecho dos de los eventos y la verdad es que es súper bonito. Sí, sí. Así que depende mucho el ambiente que le des, ¿no? Es esencia al evento al final. Los espacios. ¿Cuánto se suele pagar por un espacio? Ahora no digas lo que ha costado este de aquí para que no... Pero... A ver. ¿Hasta cuánto? Porque, por ejemplo, nosotros cuando miramos muchos espacios para crecimiento XL, muchos de ellos me dijiste, Judith, eso es una burrada, no pagues eso porque era mucho dinero. Estábamos hablando de mucho dinero. Y tú nos conseguiste un sitio que estaba perfecto, muchísimo mejor de precio, todo mejor. Bueno, dependiendo el espacio, pero para eventos de entre unas 150, 300 personas, más o menos, las salas, cuestan unos 4.000 euros, 3.500 el día. Hay eventos... Dependiendo el sitio, ¿no? Hay veces que te dejan montar el día antes y no te cobran nada y hay veces que te cobran el día también. Depende un poco. ¿Qué pasa? En Madrid y Barcelona los precios son mucho más elevados que en otros sitios de España. Es normal también. Hay mucha más demanda de eventos y de tal. Yo creo que, independientemente de los espacios, creo que es muy importante encontrar un espacio que te guste, en el que te sientas cómodo para hacer tu evento, que de alguna manera se identifique con la marca. Yo siempre digo, yo lo hago en hoteles un poco por facilidad, pero muchas veces lo puedes hacer en hasta naves industriales. Yo he montado presentaciones de producto en naves industriales con hierros, con cosas, presentaciones de productos, por ejemplo, de audio y vídeo, que queríamos que tuviera ese rollo industrial porque la marca es de ese estilo. Entonces, quedaron una pasada. Entonces, el espacio también te ayuda mucho y el tema del precio es algo que no se puede evitar. A menos que sea un patrocinador o algo, es un poco lo que hay. ¿Y la decoración? Porque, claro, no es lo mismo un espacio vacío, sin nada, que luego ponerle decoración. ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Ha sido variando durante el tiempo? Porque ahora decías, un sitio industrial, porque la marca lo requería. Supongo que es algo que va muy ligado al espíritu de la marca o lo que representa esa marca. Yo cuando hago el diseño de un evento siempre cojo un folio, además el tamaño a tres, es como muy, no sé, mi manera de hacerlo y pienso el evento que voy a hacer, el público y el look and feel que le quiero dar. He trabajado muchísimos años en interiorismo y decoración en temas de marketing, pero creo que se me ha quedado ese algo y me gusta mucho diseñar el look and feel. Pues si quiero, por ejemplo, en este caso, la marca era Bancano Lubsen, es una marca danesa de audio y video muy conocida y tiene ese rollo industrial pero muy perfecto. Entonces cogimos una nave industrial muy chula en un polígono, la despejamos un poco pero dejamos un poco las cosas industriales, incluso el típico calendario que tienen ahí, ¿sabes? Las naves y tal, todo, que quedó muy chulo. ¿El calendario de mujeres? El calendario en bikini, en bikini, el calendario en bikini, nada de... Y dejamos el calendario y bueno, tenía una decoradora que me ayudaba un poco con las cosas más perfectas, carretillas, con cosas tal y también pusimos el producto de manera que quedó muy bonito, era una presentación de la línea, de la gama nueva de productos, ¿no? De Bancano Lubsen. Bueno, esa es toda la parte del look and feel. Incluso la comida estaba pensada para el evento porque el chef, que es un chef estrella Michelin de Mallorca, que es Tomeo Caldentei, preparó todos los productos inspirado, un menú inspirado en los metales. Entonces todos los productos brillaban, era una pasada y al final hicimos unos cócteles también que entraban los cócteleros vestidos como obreros con una sierra eléctrica y cortaban el hielo ahí y el cóctel igual brillaba. O sea, todo el look and feel, la comida, los camareros, la manera del espacio, vestía mucho, era muy chulo. Incluso había unos grafitis fuera de la nave que iluminamos. Está muy bien, o sea, yo creo que todo eso crea esa magia, ¿no? No es lo mismo un evento más de formación. Cuando te, por ejemplo, esta marca en concreto, ellas te dan un presupuesto, tenemos este presupuesto o como organizadora les dices, bueno, más o menos va a costar esto según lo que queréis, porque claro, esas luces que decías, todo esto, el chef, esto, claro, va subiendo, cuanto más bonito y más detalle, ¿no? Más dinero. Yo ahora mismo voy pensando en mi evento, vale, muy bien, me encantaría eso, Nadia, pero igual no sé si... Bueno, Bank & Loosen en este caso nos pidió un presupuesto abierto y tal, pero sí que hay marcas que vienen y te dicen, oye, nosotros tenemos tanto y queremos hacer esto, entonces tú eres realista como organizador y dices, oye, yo puedo conseguir esto, esto y esto, esto que quieres, pues cuesta más, lo quieres, es un plus, ¿no? Pero sí que, claro, mola hacer eventos con presupuestos grandes, yo siempre digo, con esto te puedes lucir, pero también se puede hacer eventos muy bonitos y muy bien cuidados con presupuestos pequeños, o sea, no, es un poco cuestión de imaginación también, no solamente de, de gastarse el dinero en grandes cosas o, bueno, al final la decoración de ese lugar ya estaba porque era parte del lugar, ¿no? Y al final eso no costaba dinero. Claro, era más, era más pintar, por ejemplo, mira, nos fuimos al polígono, que esto yo siempre lo cuento, porque a las seis de la tarde siempre todo el mundo tira los pales, nos fuimos a coger todos los pales y los pintamos con aerosol, para la marca, ¿no? Porque la marca tiene un redondo muy bonito que es como el logotipo y lo pintamos para ponerlo en las barras, eso nos costó cero el aerosol, pero nosotros queríamos pales y fuimos a las seis a recoger todo, entonces, es un poco de imaginación y de iniciativa de dónde puedes conseguir las cosas y que te cuesten menos, ¿no? Entonces, ese proceso creativo, tú dices que coges un DIN A3, mi DIN A3, sí, ¿todo el mundo lo hace igual o cómo recomendarías que una persona que quiera organizar un evento, ¿cómo se puede empezar a imaginar cosas, un brainstorming o qué herramientas hay para imaginarte un evento? Yo creo que es muy importante el tema del folio y vamos, el lápiz, yo creo muchísimo en esto. ¿Dibujas o escribes? Primero, primero pienso un poco, por ejemplo, vamos a hacer este evento de Bancanolusen y la marca, me fijo mucho en, al ser de marketing es normal, te fijas mucho en la esencia de la marca, qué esencia tiene, qué raíces tiene, un poco la historia, sí, y en base a eso y a lo que quieren presentar, en este caso, la colección nueva, busca un poco un espacio, el espacio inspira mucho, yo creo que cuando tú vas y ves el espacio te imaginas las cosas que puedes hacer, en mi caso es así, entonces, busqué la nave industrial, fui y la miré y ahí pensé, ah, pues podemos dividirla en dos, podemos hacer esto y en el folio escribo todo lo que quiero hacer, voy a hacer esto, hemos pensado esto, luego pienso, pues me gustaría que hubiese este chef, me siento con el chef, ahí también, por ejemplo, en este caso, el chef era un chef muy creativo, entonces de él salieron muchas ideas, que esto también es muy importante, de los cocteleros también y juntos creamos un poco todo y una vez está todas esas ideas en el papel, sí que dibujo el espacio y hago como un mapa, bueno, ahora un poco más top, digamos, pero en general sí que lo suelo dibujar, más o menos, pero bueno, me apaño. Yo porque si yo tengo que dibujar un espacio, yo lo único que te puedo dibujar es un hombre que es una redondita, un palo y ya está, eso es lo que sé dibujar. Bueno, pero dibujar un espacio no es tan complicado, pues suelo dibujar en el folio todo lo que vamos a hacer en el evento, dónde se van a poner, yo qué sé, las barras, los camareros o en este caso, dónde se va a sentar la gente, cómo va a ser el escenario y ya con esa idea clara de todo lo que quiero hago el presupuesto porque eso es muy importante. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas dibujado algo que tú te imaginabas de una forma y luego no haya quedado como, porque a veces me imagino yo soy una flipada y me encanta imaginarme cosas, pero luego en la realidad igual no queda igual. Yo creo que con los años he ido aprendiendo esto, es muy difícil, claro, tu cerebro vuela, ¿no? Yo cuando te conocí fue como quiero tal, que todavía no hay idea. Yo me acuerdo, pero ese no era el espacio para hacerlo. No os vamos a contar porque en el próximo crecimiento lo haremos. No quiero contaros la idea, pero te imaginas cosas que igual luego no se pueden hacer o que... Sí, a veces uno, a ver, y nos pasa a todos. Por eso miras primero el espacio. Claro, por eso lo veo y veo las posibilidades del espacio. Si es muy alto pues se pueden poner cañones como fue el tema de crecimiento XL, hay otras cosas que no se pueden hacer. Entonces, el espacio es la inspiración, principalmente. yo no puedo hacer un evento si no veo el sitio. Yo siempre lo digo, necesitas saber qué iluminación hay, si necesitas más luz menos, qué tipo de tarima vas a poner, qué tipo de experiencia puedes ofrecer. Todo eso es muy importante. Entonces, sí que veo el espacio, hago el diseño, ya con mis ideas, por supuesto. Luego, si veo el espacio, veo mis ideas y digo, esta idea no, pero podría funcionar esta otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco, va un poco por ahí la cosa. Genial. Yo creo que ya te hemos preguntado un montón y que ellos ya se habrán hecho una idea de si les interesa hacer un evento, ¿no? Que seguramente estarán pensando que sí. Pero, un último consejo, algo que les dirías, si quieres hacer un evento, esto, esto es el consejo que te puedo dar después de haber hecho un montón de eventos para eventos muy variados, ¿no? ¿Algún consejo? Ahora te he puesto un aprieto, estás pensando. Yo creo que el mayor consejo que puedo dar y también a nivel personal a mí me ha servido es hacer un Excel con tus números. Creo que es muy importante, tal vez no es el consejo que os esperaba, o sea, que esperabais que dijera, pero creo que es muy importante hacer el Excel de todo lo que vas a gastar, es decir, absolutamente todo, la comunicación, si vas a usar Facebook Ads, el espacio, los ponentes, todos los gastos y luego, en el caso de que vendas entradas, porque si es un caso de branding, pues no aplica, pero si vas a vender entradas para un evento, que me imagino que muchos de vosotros queréis hacer este tipo de eventos, es importante que hagáis también una previsión un poco de la venta de entradas real, porque siempre decimos, yo voy a vender 400 entradas y luego vendes 200. Yo pensé que era mucho más fácil, yo pensé que iba a vender mil así como... Sí, pero no es tan fácil. No es fácil, no. Entonces, hacer una previsión real diciendo, bueno, yo quiero 400, pero por ahí vendo la mitad, porque generalmente suele ser así, una previsión y así puedes ver todo y ahí piensas, oye, pues necesito patrocinadores, necesito tal. Creo que es la base fundamental de cuando vas a organizar un evento, sobre todo de venta, o sea, es vital, porque los números mandan, yo siempre lo tengo muy claro, por eso soy muy alemana también, porque al final me fijo que todo esté, que todo esté bien y que luego no te vayas a llevar sorpresas en el bolsillo, básicamente es eso. Y luego que disfrutéis, porque para mí organizar eventos y que hagáis un evento para vuestra marca es lo más especial y lo más bonito, porque tener ahí a la gente que te sigue o gente que le gusta lo que haces, vamos, es que es genial. Es súper agradecido, yo puedo decir que ese fue el segundo, porque ya habíamos hecho otro en Barcelona y la verdad es que tener ahí a la gente que es, bueno, yo estaba en una nube, ya me viste, estaba como súper contenta. Es que encima era tu cumple. Claro, estaba en una nube de felicidad, es que luego tuve incluso un bajón luego, porque era como, es que estuve, yo creo que tenía tantas endorfinas, tanta oxitocina, todas las hormonas de la felicidad tan a tope esos días, que así no dormía, pero me daba igual y estaba tan feliz. Así que, que sí, yo también les doy ese consejo, que disfruten. Y yo quería añadir también otro consejo, que es que si pueden, que confíen en alguien, en nadie o en quien sea, para que se lo organice, porque es un trabajo que oye, zapatero a sus zapatos, cada uno, eso te va a quitar mucho foco de lo importante que es tu negocio y darle una ponencia, muy buena, preparar buen contenido, que tú tienes una parte de responsabilidad en ese evento, pero deja la organización para otra persona que sepa, porque es que es mucho trabajo, no merece la pena. A veces es un trabajo que la gente no se da cuenta hasta que le toca organizar el evento. Yo siempre pienso, la gente dice, no, pero si lo puedo hacer yo, tal vez si es algo pequeño, claro que lo puedes hacer tú, si es algo muy sencillo, pero si es algo grande o algo medianamente grande, realmente yo sí que aconsejo que busquéis a alguien en que tengáis confianza y que organice eventos o me podéis contratar a mí para que organice el evento. Entonces, sí que es importante porque hay muchos detalles que vosotros no conocéis porque no sois expertos en el área y que es importante confiaros en alguien que te lo vaya a hacer bien. Y sobre todo si sois optimistas como yo, que yo soy súper optimista y siempre pienso que todo va a salir súper bien. Recuerdo el primer evento que tú no estabas, todavía no te habíamos contratado, era un evento pequeño, 70 personas, 75 personas, pero tenía que empezar, fuimos dos horas antes a la sala a preparar las sillas que había, pues teníamos que poner papeles en las sillas, unos lazos para una actividad que hacíamos luego, todo esto que pensábamos que lo haríamos en dos horas, estaba la gente esperando y no habíamos podido acabar, éramos tres personas y esto no tiene sentido. Al principio, cuando no tienes recursos, pues bueno, uno se apaña como sea, pero a la que tenga recursos, intenta delegarlo porque, bueno, ya sabéis que siempre os doy el mismo consejo, todo lo que puedas delegar, delegalo y concéntrate en lo importante que es tu negocio o en este caso en dar buen contenido en el evento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y nada, hacer muchos eventos que eso está de moda y estoy segura que vuestros clientes... Yo quiero que la gente haga más eventos porque eso mueve el sector porque igual la gente piensa que no hagan eventos de business, por ejemplo, que así crecimiento y se le puede seguir creciendo. Es que yo creo que abre el sector que hagan más eventos, pues es genial porque al final... A mí me gusta mucho, pero yo viajo mucho por eventos, no solo de marketing y no solo por España, sino también mucho fuera. Cada año voy a Nueva York para ver las tendencias y las cosas que se están haciendo y pienso que se puede seguir haciendo cosas. O sea, que siempre hay una manera de innovar, no copiar, innovar, siempre. Entonces, creo que está bien que se hagan más cosas. Es lo mismo que con las comunidades de mujeres. Yo estoy feliz de que haya más comunidades y de que salgan más porque es la única manera en la que se mueva. Exactamente. Oye, Nadia, pues un placer tenerte con nosotros en el canal. Seguro que habrán aprendido un montón y nada, si quieren verte ahí en acción, pueden venir a Crecimiento XL el próximo, que será en septiembre. Todavía no... Creo que están las fechas ya en la web. Yo me acabo de enterar, que lo sepan. Luego hablamos. Pues nada, muchísimas gracias. Me va a matar porque todavía no hemos empezado a hacer nada. Muchísimas gracias por la invitación a tu canal y nada, espero que hayáis aprendido, que os sirva y cualquier cosa, pues ya sabéis. Nos vemos la próxima, semana por aquí con un vídeo muy interesante que no os podéis perder. Hasta luego. Adiós.